Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacira Lakshmi Prilla y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal a activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento del espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro Cusco, el umbral de la sabiduría. Viaje al centro energético del mundo de la autora Diane Dunn. Pónganse cómodos y déjenles Leo. La fe después del Cusco. Regresé a Johannesburgo con el corazón lleno de maravillosas aventuras e introspecciones. Ahora los talleres de sanación con mi grupo espiritual serían oportunidades para compartir lo que había aprendido en el Perú. Le escribí a Kamakwekbek agradeciéndole por el tiempo que habíamos pasado juntos y por lo mucho que me había ayudado. Le conté que estaba planeando un taller de espiritualidad inca en Johannesburgo y que lo iba a dirigir el antropólogo que organizó la conferencia del solsticio en el Cusco. A lo mejor Kamakwekbek podía venir a Sudáfrica. Se lo sugerí en mi carta. Le escribí algo similar a Hatun Runa agradeciéndole por el discurso tan inspirador que había dado al abrir el seminario en el Valle Sagrado de los Incas. Flotando en el halo de mi experiencia en el Perú pronto bajé a la realidad para encontrarme con problemas del trabajo. Un día me sentía tan mal que me senté a conversar con mi niña interna para averiguar la causa verdadera de mi estrés. Ella me dijo, no puedo hacer lo que quiero y solo quiero practicar lo que aprendí en el Perú. Quiero que las cosas cambien pero tengo pánico porque no estoy segura de lo que eso significa y como continúo haciendo lo mismo de antes me siento incómoda. Decidí concentrarme en producir el taller de espiritualidad, reservando un centro de retiro, recopilando listas de correos y enviándole al antropólogo un correo electrónico para que confirmara su llegada y el programa. Temía que no estuviera seguro de venir y si no empezábamos a anunciarlo pronto sería muy tarde para hacerlo después. No me sorprendió que poco después me dijera que no vendría. Ni siquiera estaba desilusionada, era raro pero decidí esperar un poco más por si algo cambiaba. Por aquellos días soñaba mucho, por ejemplo, me quedaba en casa de una amiga hasta que ella me decía que no podía permanecer allí más tiempo. En el sueño yo lo tomaba con mucha calma. Uno siempre puede alquilar algo, pensaba. Poco después ya en la vigilia, la sensación silenciosa y gradual de que debía dejar Sudáfrica se convirtió en una decisión. Me sentí atraída por la sanación mística y energética que el maestro Camagüequec practicaba en el Perú. Había decidido irme, pero también tenía miedo pues no podía imaginar cuál sería mi trabajo ni dónde sería. Dos días después de la cancelación de la visita del antropólogo, recibí un correo electrónico de Camagüequec. Había pasado un mes sin responder. Querida Dayan, recibí tu carta y siento una gran satisfacción de que la fuerza universal esté contigo. Eso significa que has ampliado tu conciencia y que has entendido que tu misión en este planeta es expandir la luz de la sabiduría e ir estableciendo la verdad y la fuerza espiritual entre los seres humanos. Como ciudadano del mundo, viajo a lugares distantes donde necesitan mi presencia. Por eso, acepto con mucha gratitud tu invitación para ir a Johannesburgo en enero. Organiza la forma, el horario del trabajo y mi participación en el evento que estoy seguro aumentará la energía y la luz en esa ciudad. Te sugiero que también invites a Jatún Runa, que dio el discurso de apertura y participó en el ritual final de sanación. Lo dejo a tu consideración. He pensado mucho en ti y en tu gran sensibilidad espiritual. Por eso te digo que solo cuando el discípulo está preparado llega el maestro, tu amigo Camagüequec. Tener a Camagüequec y a Jatún Runa juntos para un taller sería algo maravilloso. Estaba tan emocionada por la noticia que no digerí del todo las otras partes del mensaje de Camagüequec. No pensé en mi ampliación de conciencia ni en mi misión para expandir la luz de sabiduría. Me parecían demasiado para mi presente perspectiva. Planear y asistir a un taller era algo que sí podía ser y le puse empeño. Unas semanas después tuve una maravillosa sesión con mi guía espiritual. Le conté mi decisión de dejar el trabajo en la iglesia. Sé de dónde salgo, pero es muy vago hacia dónde voy. No me veo trabajando sola sino como parte de una organización o una estructura dedicada a ayudar a la gente, a moverse dentro del cambio. Es el trabajo de sanación y transformación. Me siento atraída por el Perú, por Camagüequec y por esa clase de trabajo energético. Pasó un mes y no supe nada de Camagüequec ni de Jatún Runa. Había enviado cuatro mil dólares al Perú para sus pasajes, pero no sabía si sus vuelos estaban confirmados ni cuándo llegarían. Solo cuatro personas habían enviado sus depósitos para el taller. Necesitaba por lo menos 40 para recuperar los gastos, pero a esas alturas estaría agradecida si al menos fueran 20. Todos los días reafirmaba mi confianza y escribía en mi diario, estoy segura de que todo va a salir bien. Soy una persona confiada y apenas unos pocos años antes, esta situación me hubiera vuelto loca de preocupación. Un absoluto conocimiento interno me mantuvo avanzando. Al día siguiente hubo mejores noticias. Supe que Jatún Runa y recibí su magnífica descripción del taller. También había la posibilidad de conseguirle un vuelo más barato y teníamos posibles fechas de llegada y salida. Estaba tan emocionada que me inspiré con nuevas ideas para promocionar el taller. Las cosas encajaban en su lugar. Confiar y creer eran la salida, pues era muy poco lo que yo podía hacer. Días después Jatún Runa ya tenía los vuelos confirmados. Más gente se inscribió en el taller y poco después hablé con el director de mi trabajo y le conté que no renovaría mi contrato. Fue durante una reunión muy bonita en la cual él se mostró interesado en el Perú y en el taller que yo estaba organizando. Ya está hecho, pensé. No hay mucha que hacer de marcha atrás. Tendría un año por delante para que se materializara algo nuevo. Todo se aclararía para entonces. Por lo pronto Jatún Runa y Kamáwekeg llegarían a principios de enero. En un correo me decían que necesitarían un lugar donde corriera agua, la cumbre de una montaña y una cueva para las iniciaciones. No estaba segura de qué significaba todo eso, así es que decidí esperar su llegada. Tampoco tenía mucho tiempo. Las separaciones de último minuto duplicaron mi lista original. Faltaba poco para llegar a 40 asistentes. Kamáwekeg y Jatún Runa me habían dicho que cada día del taller tomaría uno de los cuatro elementos y su correspondiente palabra sagrada. Sonaba estupendo. Había visualizado esta realidad del taller y a esos dos hombres increíbles y me había sorprendido a mí misma. A lo mejor Kamáwekeg tenía razón. Solo cuando el cípulo está preparado aparece el maestro. Poco después lo recogí del aeropuerto y entonces comenzó la carrera. Reflexiones. ¿Cómo continuar teniendo fe cuando las cosas no van bien? La fe te mantiene en pie cuando las cosas van mal o cuando no son como quieres que sean. El Espíritu Divino te asiste porque, aunque parezca que todo está colpado a tu alrededor, no es así. Cuando fui a Sudáfrica por primera vez me impactó la profunda fe de los africanos. Esa fe los mantuvo creyendo que la justicia llegaría y que lo espantoso de sus vidas bajo el régimen de discriminación racial del apparent hate cambiaría. Y fue su fe lo que lo incitó. Y resistieron la injusticia más allá del costo que esto representó para sus familias. Ellos expresaban la fe a través de sus acciones. Con los años he aprendido que uno no sabe quién es, en qué cree, hasta que las cosas comienzan a ponerse difíciles. Entonces, usa los recursos que se han desarrollado en lo más profundo de tu ser y tu fe funciona de verdad. Haz la prueba. Aprovecha tus experiencias difíciles para descubrir lo que de verdad te importa y para descubrir quién eres y quién quieres ser. ¿Por qué uno debe de estar preparado antes de que llegue el maestro? Estar listo a estar bien, a estar abierto para aprender lo que el maestro tiene que enseñarte. Esto es lo importante. De lo contrario, el maestro vendrá y tú no tendrás cuenta de lo que quiere decirte. Los maestros lo saben y prefieren no perder su tiempo y energía que podrían ser utilizados a casos y cosas valiosas. Hay experiencias que necesitas tener antes de avanzar a niveles más altos. Como los prerequisitos de la universidad, por ejemplo. Debes desarrollar tu sensibilidad y la intuición. Entonces sabrás cuándo aparece el maestro y lo aprovecharás. Haz la prueba. Pregúntate qué es lo que más quisieras aprender. Luego escucha la respuesta. Cuando puedas identificar lo que quieres aprender, los maestros bajo distintas formas vendrán hacia ti. ¿Por qué debemos osar? El miedo es una situación tóxica. Es una sustancia que intoxica, pues bloquea tus habilidades de actuar con claridad. Solo como efecto de una discusión dividimos el miedo en dos tipos, miedo físico y miedo emocional. Cuando te asustas o estás en peligro físico, tu cuerpo produce adrenalina, un estimulante que incrementa por un momento tu fuerza y habilidad para defenderte. Se trata de una forma de autoprotección, pero en grandes dosis la adrenalina se vuelve tóxica para el organismo. El miedo emocional es nocivo en otras formas. Te mantiene paralizado o imposibilitado de cambiar, adaptarte, crecer, mejorar. Te quita la energía, que podría ser usada de manera más creativa. Temes que te hieran o que te roben. Temes perder, fallar, hacer algo mal, parece tonto. La lista es larga. El miedo no solo impide que suceda un cambio positivo en tu vida, sino que daña tu sistema de manera tal que puede producir una enfermedad física como el cáncer. Osar es moverse más allá del miedo. La osadía gana el miedo porque uno actúa de una manera diferente. Cada vez que escoges hacer algo bueno, aunque asuste y sea un poco incómodo, estás alterando tus patrones emociones y bioquímicos. De esa manera, todo se hace más fácil. Tu sistema se adapta y apoya tu comportamiento más osado. Entonces sientes que es más natural escoger lo que deseas, aunque te lleve hacia lo desconocido más allá del cómodo e inútil estatus quo. Tu vida no cambiará si no te atreves a cambiarla, dondequiera que estés. Hay más por aprender y descubrir. Es fácil quedarte en lo que eres y en lo que tienes y decidirte a ti mismo que es suficiente, pero así como tu cuerpo continúa reemplazando células viejas por nuevas, también tú necesitas crecer emocional y espiritualmente. Parte de tu naturaleza humana desea lo acostumbrado, lo familiar. Yo creo que la chispa de cada persona, lo que algunos llaman alma, quiere que descubramos más de lo que ya somos, tenemos y sabemos. Esta chispa te llama y te obliga a mirar más allá de la esquina y a profundizar en tu propia reserva de sabiduría interna. Te incentiva a descubrir el más grande propósito por el que vives en este planeta y en este tiempo. Para poder hacer todo esto, debes aprender a gozar. Segunda parte, querer. Querer es poder. Querer es algo que inicia el proceso para crearlo. La intención no es todo, pero aquello que queremos debe estar libre de seguir su propio curso y no pertenecer a presionado por nuestro deseo, pues podemos llegar a estrangularlo. Como el granjero que está tan ansioso de ayudar a crecer su cosecha y todas las noches tira de los nuevos brotes, nuestros esfuerzos para empujar el proceso de lo que queremos puede tener el efecto contrario. Nombrar lo que queremos es un proceso activo creativo. Nuestra intención debe ser clara y luego seguir su propio curso. A menudo ella aterrizará en un mejor lugar de aquel que nosotros pensábamos. Cuando era más joven quería una nueva vocación, un trabajo que tuviera sentido y propósito y que también me diera un sueldo para vivir bien. Estaba claro. Habría escogido entonces los tres años en la escuela espiritual, la maestría en divinidad y luego el servicio de guía espiritual en Johannesburgo. La respuesta es no. De hecho, recuerdo que más o menos por aquella época vi un documental de 60 minutos sobre un guía espiritual de Filadelfia que trabajaba con gente sin hogar. Me disgustó el ambiente gris y tema depresivo. El sacerdote hablaba de lo reconfortante y satisfactorio que era mantener una relación con aquellas personas. Decía la verdad, pero yo no podía imaginar cómo algo así era posible. Nunca lo haré, pensé. Fue en abril de 1988, nueve meses después de empezar a buscar trabajo. Vi a luz la loca idea de ir a una escuela de espiritualidad. Una vez allí, despertó mi interés por la justicia social y el equilibrio global, lo que me llevó a pasar un verano en África. Cuando me invitaron a participar, yo quería ayudar y acepté hacerlo durante cuatro semanas. Entonces recordé al sacerdote de Filadelfia y comprendí. Era el trabajo perfecto. Tenía un sentido, un sueldo y tantas cosas más. Era el poder creativo del querer. Cuanto más clara es nuestra intención, tanto mejor. Pero también es importante saber que hay muchas capas escondidas bajo cada intención. Por lo tanto, si nos damos cuenta de ello y estamos conscientes de lo que realmente queremos y por qué lo queremos, la posibilidad de que se manifieste nuestra intención será mejor. Querer dinero, un trabajo o un auto no tiene el mismo peso de intención si visualizamos su impacto en nuestras vidas y en las vidas que tocamos. Nuestra intención tiene más peso, fuerza y poder cuando lleva dentro de sí un propósito. El propósito tiene que ver con el descubrimiento de poder que estamos aquí, que nos dice la razón. Todos tenemos un tesoro escondido por descubrir. Nuestros propósitos de vida es la búsqueda de aquel tesoro, así como el proceso de usarlo en forma continua para convertirnos en mejores personas. Cuanto más cerca de ello esté nuestro querer, más fuerte será la fuerza de nuestra intención, aunque también podría parecerse menos a lo que teníamos en mente. Hubo otro momento de mi vida en que quería más aventuras y me comprometí a hacer dos cosas al mes que salieran fuera de mi zona de confort. Después de mi primera salida, la charla en energía sanadora peruana, quería saber más, quería ir al Perú. Al encontrarme en la selva de este país, quería ver mi dirección futura, dónde estaría y qué estaría haciendo. Quería saber todo acerca de este hombre, de este hombre sabio que me enseñaría muchas cosas y que me amaría mucho. Elegí ese camino, aun cuando sabía que cambiaría el resto de mi vida. Después del Perú quería saber más aún, entonces los maestros estuvieron más cerca para guiarme. Reflexionemos. Cuando empujamos el proceso de obtener lo que queremos, nuestros esfuerzos pueden evitar que se logren. ¿No es una contradicción? Al visualizar y definir lo que quieres para ti, darás un paso muy importante. Es el comienzo del proceso creativo como plantar una semilla, pero así como la semilla requiere un periodo de gestación durante el cual su crecimiento es invisible, tu deseo también necesita tiempo y espacio para manifestarse. Muchas condiciones a favor y en contra contribuyen a que la semilla se convierta en una flor. Algunas veces puedes controlarlas y otras no. Esto se aplica a tus intenciones. Si presionas muy fuerte para que algo suceda antes de tiempo, como el granjero que tira los nuevos brotes, tus acciones pueden tener un efecto adverso. No siempre sabrás cuál es la mejor manera de hacer que tu intención se vuelva realidad. Si crees que hay un poder más grande que el tuyo, energía divina, que te asiste, será mejor que le des un lugar para que pueda actuar a tu favor. Quizá hay alguna manera más efectiva de lograrlo y no has pensado en ello aún. Querer algo es una parte muy importante del proceso, pero quererlo no es lo mismo que intentarlo con el poder de la voluntad. En castellano la palabra querer tiene dos significados, desear y amar. Así como amas a tus hijos y deseas lo mejor para ellos, a veces tienes que dejarlos ir para que descubran la vida. Haz la prueba. Define tu intención y déjala que vaya libre a su tiempo y a su manera. Ten fe en el proceso y aguarda con mucha atención que se manifieste. Realiza acciones para promover lo que quieres, pero también ama ese deseo lo suficiente como para dejar que se muera a su manera. ¿Podemos lograr cosas malas con nuestras intenciones? Las intenciones son poderosas. Cualquier cosa en la que piensas recibirá tu energía como una planta regada con agua. Cuando alimentas tu miedo con tiempo y atención, lo ayudas a manifestarse. De esa forma, si puedes manifestar cosas malas. Es una razón más para que tengas cuidado con aquello que recibe tu atención. No pierdas tu energía en preocupaciones y miedos porque será como echar gasolina en el desagüe. Usa ese combustible para ir a donde quieres ir. Haz la prueba. Si piensas en cosas que temes, sé consciente de ello y cambia tu mente. Usa frases positivas como soy feliz, estoy sana, estoy a salvo. Una fuerza superior me protege. Estas afirmaciones te recordarán las intenciones que quieres manifestar. Gracias. 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 Gracias.